Música Prendeme fuego si quieres que te olvide Méteme tres balazos en la frente Haz con mi corazón lo que tú quieras Y después por amor, declarate inocente Haz a un lado tu orgullo y tus encantos Y yo te voy a querer de todos modos Porque soy superior con mi cariño Al amor que te traigan entre todos Si vas atrás del mar Atrás del mar Allí te sigo Si vas al cielo azul Al cielo azul Yo, yo voy contigo Prendeme fuego si quieres que te olvide Méteme tres balazos en la frente Haz con mi corazón lo que tú quieras Y después por amor, declarate inocente Música Atrás de la montaña hay una luna para ti Y yo te voy a dar el día que seas feliz Y yo te voy a dar el día que seas feliz Atrás de nuestras vidas hay motivos poderosos Para querernos siempre Para querernos siempre aunque se opongan todos Música El cielo está pintado del azul de la ilusión El mundo en que vivimos es nomás para los dos Por eso aunque quisiera desligarme de lo tuyo Mi corazón te llama sin despertar mi orgullo No dejes que la niebla del olvido Empañe tantas cosas que hemos hecho No hay nada que destruya lo divino Ni el odio, ni el rencor, ni el cruel despecho Atrás de la montaña hay una luna para ti Y yo te voy a dar el día que seas feliz Atrás de nuestras vidas hay motivos poderosos Para querernos siempre aunque se opongan todos Música No dejes que la niebla del olvido Empañe tantas cosas que hemos hecho No hay nada que destruya lo divino Ni el odio, ni el rencor, ni el cruel despecho Atrás de la montaña hay una luna para ti Y yo te voy a dar el día que seas feliz Atrás de nuestras vidas hay motivos poderosos Para querernos siempre aunque se opongan todos Música 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 Música